Bueno, el Che Uriarte, un especialista en hacer gole y hoy te despachaste con dos. Hoy se me dio, se me dio, venía luchando hace rato que no podía invocar y hoy se me dio lo más lindo que en la final, en esta cancha. Nada, contento, re contento, se lo dedico a toda la hija, a la familia que vino a verme, nada, y a Damián que confió en mí en todos los partidos. En realidad vimos un buen partido de todos los delanteros, tanto me tocó ver el último partido y Dubini parecía que hubiera descansado un mes, que corrió con este calor. Un crack, en todos los partidos, en todos los partidos un crack. No, lo tomaron con seriedad y dejaron todo, eso es lo que se vio de afuera. Sí, sí, dejamos la vida, dejamos la vida por la camiseta, vinimos a pelear el campeonato y lo ganamos, vinimos a eso. Bueno, felicitaciones porque la verdad fue muy merecido, hoy demostraron categoría para afrontar una final, porque iban perdiendo el partido y lo remontaron, aparte carácter. Sí, sí, la verdad, un espectáculo, yo después que salí del banco y se veía y no, la verdad una locura, los chicos, lo que corrieron, lo que metieron, todo, no, fue hermoso, hermoso, así que voy a seguir festejando con los chicos. En la estadística van a figurar dos goles tuyos, pero son medio goles de Dubini, ¿no? ¿Los dos te puso el centro? Uno Emir y el otro Dubini. Bueno, la verdad que muy bien, muy bien la sincronización, arriba se nota que tienen jugadas que están sincronizadas. Nos venimos conociendo hace rato, así que las jugadas siempre estaban, pero como te decía, no las venían buscando hasta que se me dio hoy. Bueno, felicitaciones y descansar, muy merecido el triunfo y feliz campeonato. Muchas gracias.